Música Bienvenido en Canal 4 de 6, estamos aquí en la empresa de la línea 306 donde se están reclamando por el crecimiento de un compañero en Cruce de Loma donde perdió la vida, pagando un incendio. Un incendio de colectivo que se incendió, el interno 19. Bueno, nosotros el reclamo que tenemos con todos los compañeros acá que venimos sufriendo durante varios años el servicio del transporte. Ya la gente sabe de lo que estamos hablando. Gente que espera 40 minutos el transporte, choferes que sufren agresiones por parte de los pasajeros por el tema de la frecuencia de los vehículos, el mal servicio que tiene la empresa, el mal estado de los vehículos, coches rotos, persecuciones laborales por el tema del GPS. A veces te suspenden por falta injustificativa y muchas cosas más. Entonces nosotros lo que queremos ahora es un reclamo, ¿no? Por parte de todos los compañeros, ¿no? Porque esto es un reclamo conjunto. Acá no hay un partido político ni nada, acá hay una muerte de un chofer, un compañero que le está mandando la condenancia de todos los compañeros que vamos a ayudarlo. Y bueno, delegados por eso determinaron que había un paro, pero no sabemos por cuántas horas. Nosotros estamos acá dispuestos a estar presentes hasta que la empresa solucione el tema de lo que es el transporte colectivo. Sufrimos mucho con el tema del mantenimiento de los coches, a veces no tienen iluminación, iluminación interior, exterior, limpia parabrisas, no tienen desempañadores. La empresa nos viene prometiendo años y años atrás diciendo que iban a manejar el tema de mantener los coches, el servicio es pésimo. Y bueno, hay compañeros que sufrieron cortes en la cara, agresiones en Puente de Anoria, y eso no se supo nada. Y bueno, hasta que esto se hizo un extensivo social por parte de todos los compañeros, y que no se podían bancar más. Exactamente, ¿no? Como vos explicás, que hoy la triste noticia de un palo, tu fuera de Gabriel, ¿no? Que exactamente estaba apagando el incendio con el matafuego donde aspiró ese polvo, donde allí pierde la vida, ¿no? Sí, en teoría no se sabe la causa por el hecho que por aspirar gas o, digamos, el humo del matafuego, no puede fallecer una persona. Eso te produce náusea, vómito, nada más. Él habrá sufrido por el estrés, que todos los compañeros tenemos el estrés. Todos los días, porque salimos a... Nosotros a la empresa le cumplimos el servicio, le aguantamos los coches, nos quedamos sin frenos a mitad de camino, y por muchas cosas. Entonces, a veces sufrimos suspensiones, y compañeros que los siguen, laboralmente nos siguen, y nos acosan, ¿viste? Laboralmente. Entonces tratamos de que ahora esto sea una causa, tener una causa, una lucha para todos los compañeros, que esto no quede en el olvido. Es un compañero que dejó familia atrás, y como todos nosotros salimos a ganarnos el mango. No pedimos, no venimos a ese quilombo ni nada, venimos a pedir los juros necesarios, las condiciones de los vehículos, nada más. Y que sea un servicio continuo, que hagan las reparaciones que ellos tienen que hacer, ellos saben lo que tienen que hacer. Acá venimos a laburar, no venimos a pedir otra cosa, no venimos de matones, nada. Nos juntamos todos, porque somos todos compañeros, y tenemos todos familia. Entonces, hoy le toca a un compañero, mañana a otro. Pero acá hay muchas cosas de compañeros que sufrieron accidentes, maltrato, corte de cara, robo, y muchas cosas más. Entonces, bueno, estamos cansados, y queremos que esto se sepa, que salga la luz. Porque estamos cansados de dar la cara para toda la gente que viaja, que viaja, que espera 40 minutos, 50 minutos. Y bueno, esto es algo que ya se tiene que terminar, porque hoy es un compañero, mañana puede ser otro, y se va sumando. Y si no nos unificamos entre todos, no nos unimos, no va a salir nada, porque ellos se van a lavar las manos. Y bueno, son empresarios y se manejan así. Ojalá que la empresa tome carta en el asunto, porque hay muchos de los colectivos que están en malos estados, donde aquí en la puerta de la 306, en Carlos Epegacini, donde muchos compañeros de ambas líneas, 518 y 222, donde piden justicia por Gabriel. 532 también. También ahí está la otra empresa. La 532, 222, 518, 306, todos los ramales, todos los ramales estamos laburando mal. Y esto no es de ahora, es de hace rato. Entonces estamos, que ellos se pongan en el lugar de nosotros. Nosotros aguantamos los coches, te dicen aguantame el coche y se lo aguantamos. Pero si no vemos nada por parte de ellos, que son los dueños, ¿qué queda para nosotros? Entonces estamos hartos de todo esto y que los delegados pongan los huevos que tienen que poner. Y si no están para eso, que se hagan al costado. ¿Me entendés? Que no se dejen de llenar los bolsillos, los cocostillas de los trabajadores. Porque acá venimos a laburar. O no, compañeros, que venimos a laburar. Acá venimos a laburar y somos todos familia. Entonces vamos a dar un fuerte aplauso por el compañero que falleció y a la familia de Condoleuza. ... ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Bueno, triste la noticia, ¿no? Indignante, aquí en Informe 4 Noticias sobre la empresa. ¿Cuántos compañeros ya se hicieron presentes aquí en la unidad? Y acá tenemos alrededor de 50 compañeros y más los que tienen que venir, que vienen ya avisados por GPS que tienen que guardar los colectivos por el tema que los delegados nos lograron un corte parcial hasta el nuevo aviso. ¿Para mañana se retoma el servicio o queda de paro definitivo por este hecho de un compañero de ustedes? Y eso lo va a determinar los delegados, que son los delegados que nos representan pero no tienen lo suficientes para decir las cosas como tienen que decir. Ellos en vez de estar acá con nosotros están allá con los dueños habiendo qué van a hacer, pero nosotros vamos a estar acá, no es un corte que lo estamos haciendo nosotros, si no les lleno de delegados, los coches están entrando, no estamos cortando la calle ni la empresa, porque no podemos cortar porque no tenemos aval de la UTA. Entonces ellos están esperando que venga uno de gremio, que es el turco y que va a venir a levantar el paro, que los delegados se pusieron al lado de nosotros, pero a la vez están allá con los dueños hablando qué van a hacer. Y nosotros queremos acompañar al compañero mañana con toda la familia a ver el entierro y que una vez que descanse en paz y que esto se haga justicia.